Soy Mijay Neutron y en esta ocasión vamos a probar la Coca-Cola que es sabor Oreo En este caso la única que hay es sin azúcar Para que vean que no es patrocinio, arriba la Pepsi Vamos a servirle y pues vamos a ver que tal Pues de color, pues una coca normal no parece ¿No te vas a quedar pobre? ¿Hay que olerla? Si huele diferente, como que No huele igual a una coca, pero es algo Sabe como a una Oreo, pero creo que de esto a las galletas me gustaron más las galletas Oreo A las galletas sabor coca, perdón No, no está buena Pareciera un poco como una Dr. Pepper Tiene como un sabor avainillado, pero también sabe a galletas Oreo Y no es tan feas, pero no es así como que Ay, si yo le quisiera comprar En ese caso mejor le iría más a Yo creo que sí a las galletas Pero ahí quedó, pues No la compren No está buena